Hola amigos, esto es lo que quieren vender de San Juan y esto al pie de... esto se verá por hacer la rica miran esta es la realidad esta es la realidad también en fin por otro lado tenemos esto y otro tenemos la verdad cada uno que... no hace falta que... que lo explique la condena ficción realidad buena hora buena hora 4